Si yo digo hacia Belén va una burra, ¿qué decís vosotros? RIN 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 Muy bien Me comí la burra Yo no me la sé ¿Quién ha entrado aquí? Bueno, bueno, Pimpinela Déjalo en fine, déjalo en fine que me cago en... Me cago en... Ya está, lo listo Ya ha venido aquí... Ya ha venido aquí a liarla Ya ha venido aquí a liarla Venido aquí a liarla Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo creo que solo... llevarla en la mano acá no funciona porque no es el servidor o sea cierto tú sabes jugar mucho de esto ariel si jugáis mucho de esto digo hasta aquí 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 hostia me de una menuda vendida la vida yo creo que por aquí no es hostia adiós no nos pagan suficientes horas ha hecho el coche y no toques debajo es debajo sí corre coño corre por favor ¡Ajito! ¡Ajito! ¿Hola? Fala, creía que podías pasar antes de que... ¡Ah! Esperar a que entren todos, esperar a que entren todos, por favor, por favor... ¡Guardia civil! No, no creo que... Que se salve la... la ley del más fuerte ¡Díselo! 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 ¡Hostia! ¡Díselo! ¡Coño! ¡Tankydrago! ¿Que se ha abierto esa puerta? ¡Aquí! 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 Hola, buenas tardes... Mercadona informa que las puertas cerrarán en el... ¡Díooooooos! ¡Que no respire! ¡Que no respire! ¡Que no respire, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Díselo! ¡Espérate, me cago en Dios! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! Ha muerto el caramazapán Ha muerto el caramazapán Eres el siguiente cacahuete de las narices ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Tío, ven pa' acá que te reviento! ¡Suele ser siempre recto, eh! ¡Suele ser siempre recto! ¡Mentilísima! Maximus, por favor, le imploro que deje de decir mentiras ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Llevará, llevará que me encuentro! ¡Mira, si queréis hacer un intercomo! ¡Es ahí, eh! ¡Es ahí, chavales! ¡Ves, si te lo he dicho, te lo he dicho! ¡Un intercomo, no! ¡Un breve intercomo! ¡Dejarlo abierto! ¡Dejarlo abierto! ¡Dejarlo abierto! ¡Qué tal! Un breve, un breve intercomo ¡Gorazo! ¡Sí, amor! ¡Sí! ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! ¡Pará, Diego! ¡Pará! ¡Pará, Diego! ¡Sí, amor! Espérate que me respondo como Diego ¡Ya está bien, ya está bien, ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien la gente! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Hola, hola, hola! ¡Arriba las manos ahora mismo! ¡Arribísima! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba! ¿Alguien más quiere hacerse el puto gracioso? ¿Alguien más quiere hacerse el puto gracioso? ¡Pregunto! ¿Científico? ¡Científico, síganos! ¡Científico! ¡Hola, muy buena, muy buena, muy buena! Corra, corra usted, corra usted con nosotros ¡Ay, Dios mío, no sabe lo que he visto, no sabe todo lo que he visto! ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, 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 correcto Y ahora a la izquierda después Espérate, cojo una pistolilla, cojo la pistolilla por si acaso ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Vamos, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, pero yo no sabía que tenía que haber tanta sangre, ¡ay, Dios mío! ¡Maldita sea! ¡Mantente, mantente! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Nico! ¿Qué pasa? ¡Ay, que creo que perdió a mi compañero! Bueno, mi compañero, había otro científico conmigo Lo que pasa es que no lo conocía de nada Queda, queda gente abajo, ahora volvemos ¡Venga, Mariel, Mariel, adelante! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Mariel, te llamas Mariel, no Mariela, que lo sepas ¡Tira para adelante! Sí, 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 a partir de ahora soy Mariel Exacto Que sepas que no hay aquí favoritismos, ¿eh? Como te muevas, te mete un tiro Vale, vale Izquierda, izquierda, izquierda ¿Por dónde? No, recto, recto, recto Y vas bien, y vas bien ¡Hombre, más putos! Cuidado, pueden ser insurgentes No, 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 si los insurgentes salen allí ¡A por ellos, a por ellos, a por ellos! ¡Máximus, máximus, máximus! ¡Máximus! ¡Máximus! Vente conmigo Acorda, acordaos de saltar, ¿eh? Eso, eso, hay que saltar, si no, no baja Una, dos y tres, venga, baja, saltar Ahí, ahí Ha salido, no, 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 vente, vente Ha salido Mariela ahora Ha salido por aquí Me ha dado el perezote ¡Eh, eh, eh! ¡Detrás, detrás! ¡Equipo la salta detrás! ¡Otra, díate, esa! ¡Una cocilla! El perrillo que me está siguiendo antes Pues puede usted venir, si quiere A la zona de donde se hablan cosas Y aquí hablamos de más cocillas Que tengo, tengo comidillas ¡Irolole, irolole, 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 irolole Vamos a hacer, vamos a hacer una peinadita Vuelva, no veo donde estáis Lo veo Hola, soy Vanessa ¡Hola, soy Vanessa! Felices para todo ¡Aquí, a mí! ¡Vale, vale, sigue, por favor! ¡Vaná, por más, por más, por más, por más, por más, por más, por otro país! Madre mía, pero esto va a ver ahí Si va a contra la gente ¡Hú, lo que se está liando ahí! madre de dios madre santísima dejar de gastar las putas ganadas cuidao está cerca está muy cerca corre corre coño corredos y ahora dejadme las escaleras qué táctico qué táctico por dios santo qué táctico qué tactico más tático que Willy y está orgulloso de mí como va a tomar a tomar como me está como ¡Díselo, carajo! ¡Díselo! ¡Vamooos!